Palmas, 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 porque la fiesta no para, porque estos tíos en el salmo arriba, ¡buena! Te pido el último grito de locura de esta noche. ¡Y cantamos juntos! Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Nunca, pero nunca me abandones, cariño. Como puedas, como puedas, movete un poquito, movete un poquito. Lo importante es que disfruten, es esa la idea. ¡Vamos arriba, que la pasen bien! ¡Vuelven las palmas! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Vamos! Por quererte, por amarte y por desearte. ¡Vamos a cantar juntos, cariño! ¡Por quererte, por amarte y por desearte! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, nunca, 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 nunca me abandones, cariñito! ¡Nunca, pero nunca! El refugio, el refugio, el refugio, el refugio, el refugio, el refugio, el refugio se llama. ¡Vamos arriba! Saludo a la gente del refugio, es extraño decir así, pero bueno, pero el saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Y hacemos palmas, vamos arriba, todo el mundo. Palmas arriba, todo, palmas arriba, todo, 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 todo. Y canta conmigo, bien fuerte, bien fuerte. ¡Ah! ¡Lloro! ¿Qué? Por quererte, por amarte y por desearte. ¡Vos metenle pulmón nomás! Y lloro. ¿Qué? Por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Bien fuerte! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, nunca! ¡Pero nunca me abandonescadito! ¡Nunca, pero nunca me abandonescadito! ¡Levanta, ya vamos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Suele vivo! ¡Suena vivo a la banda! ¡Suena vivo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bravo!